Bueno, sí, tenemos una gran actividad cultural, por supuesto, este fin de semana. Por un lado, nos hemos sumado a lo que es la Feria de los Pescadores, realmente una hermosa versión este año. Así que durante las cuatro noches, hemos comenzado anoche, vamos a tener artistas locales. Anoche un hermoso grupo trigueño, realmente un espectáculo muy lindo. Hoy vamos a tener un quinteto de profesores de la Casa de la Cultura. A ver si me acuerdo, Zulgay, Solco, Martín Martínez, Helpi y Agustín Urrutia, me acordé. Van a hacer una linda presentación hoy a las 21 horas. Mañana viernes se va a presentar Jorge Luis Carrizo con un show de música tropical. Y el sábado, el gran cierre de la Feria, va a ser a cargo de dos grupos muy conocidos de Madrid, La Zona y La Joda Cuartetera, que van a hacer una presentación a beneficio del comedor infantil. Vamos a solicitar a la gente que colabore llevando leche, ya sea leche en polvo o leche a larga vida. Todos los días a las 21 horas. Por otro lado, se ha sumado el mercado cultural a esta edición de Semana Santa, de Pascua. Va a ser viernes y sábado, viernes 2, sábado 3, justo frente a la Feria, en lo que es toda la vereda del Teatro del Muelle. Van a estar desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, así que también los invitamos. Y durante lo que es el Viacrucis Submarino, que es más que tradicional de nuestra ciudad, uno de los eventos importantes, va a estar actuando el Coro Estable Municipal. Esto va a ser el viernes a las 19.30, al pie del Museo de Piedra Buena.